¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy GabyXDanteX y aquí continuamos con TheLazosAS parte 2 para PlayStation 4. Muchas gracias a Matías González, a Gaber77, a Franco y a AlanPCGamer por comentar en el episodio anterior. También gracias a todos aquellos que pasan y por cualquier motivo no comentan. Bueno gente, hoy me van a disculpar pero he estado esperando unos días a ver si aminoraba el calor, por eso no estuve grabando y ya saben que se hace muy pesado grabar acá sin ventilador y todo cuando hace calor y no me aguanté las ganas que tenía ya de jugar y de grabar, así que lo que hice, como de costumbre, cuando intentó aminorar el tema del ventilador, lo puse afuera apuntando para la ventana para que al menos circule un poco de aire. Lo puse esta vez más lejos que de costumbre, tengo que estar atento por si llueve porque si no me va a llorar arriba el ventilador y voy a hacer un desastre ahí. Así que espero que no moleste demasiado ese ruido que se escucha todo el tiempo porque es el puto ventilador. Bueno, ya he explicado esto, vamos a darle átomos, a darle átomos. Vamos a prender la linterna, la verdad que no recuerdo muy bien dónde habíamos quedado la última vez, creo que estábamos de vuelta en el teatro, habíamos vuelto de alguna aventurilla y habíamos vuelto al teatro. Así que claro, claro, ya me acordé de olvidar esa parte, que Eli hizo hablar a Nora y quedó como medio traumatizada y su amiga la estuvo ahí curando y conteniendo un poco emocionalmente. ¿Qué es esto? Curtis y Viper 4. Bueno, ella habla mucho de esta película, que la han visto con Joe muchas veces. No sé a qué películas hará alusión, porque evidentemente que no es una película real, sino es algo así, no sé, como arma mortal, atraya un ninja, no sé. Yo la quiero ver la película. Se ve muy buena. Se ve que pinta muy bien, por lo menos lo que es la cartelera. Y hay un montón de carteles acá. ¿Esto qué es? Don't turn. No vuelvas atrás, no te des vuelta. Me hace recordar un poco a, ¿cómo se llama? Ahhhh. Bueno, no, claro, la otra no es dos turnes. La otra es como es? Grown Way o algo así. Camino equivocado. Que sacaron un montón de esa peli. La primera de todas está buenísima. Ya después decayeron un poco, pero yo igual las veo porque me gusta seguir una saga, sobre todo ahí cuando más o menos enlazan las historias y todo eso. Andamos en el teatro. Ahí está nuestra amiga preguntando por Jessy, creo que se llama, en chino. Y la amiguita que ya no me acuerdo. Dina, ahí está. La memoria, lo que hace la edad, ¿no? Vamos a revisar esta parte del teatro porque no recuerdo haber estado por aquí. A ver, por acá podemos pasar con la X. Perfecto. Si tocamos el R1, por las dudas, yo que sé que haya algún enemigo acá adentro, ¿no? Aunque lo dudo, pero bueno. Está todo muy silencioso. Hay que ir con cuidado y, como no, revisando. Porque ya les digo que no recuerdo haber estado acá, así que posiblemente haya alguna cartita que me está esperando, ¿no? Bueno, con respecto a una cosa que me dijo Gabriel en el comentario del video anterior, ¿no? De lo importante que yo esté cómodo. Hice un pequeño ajuste en mi setup. Aquí mi setup de ciruja gamer que tengo. Todo hecho con madera y cosas. Para poner el monitor un poco más abajo porque lo tenía muy alto y me hacía doler el cuello, así que ahora yo calculo que voy a estar más cómodo. De hecho, me puse el ventilador. Estoy fresquito. Me puse el micrófono en otra posición que lo tengo acá a mi derecha. No me moleste la pantalla para nada. Y apagué la luz. Estoy jugando oscura, así que estoy muy contento con este gameplay que estoy haciendo, que estoy grabando ahora en este momento, ¿no? ¿Dónde están esos dos? ¿Dónde están esos dos? Están garchando. A ver... Bueno, ahí lo que nos marca es la guitarra, si no es que no sé. Vamos a acelerar con L1, que ya ni me acordaba con qué se corría, como de costumbre. Y vamos a buscar a esta gente donde suelen estar, que creo que en la entrada principal del teatro donde estaban esos sillones solían descansar, ¿no? Donde están todas estas cosas. Bueno, acá tenemos a Jessy. Y ahí está Dina. Dormidita. De acá de Jessy capaz que ya sabe lo de que va a hacer el papá. Durmiendo con cara de preocupada, ¿no? Ahí angustiada. Porque está dormida, ¿no? Está ahí como con el ceño fruncido, como se suele decir. A ver qué dice, ¿no? Tuvo una mala noche. Apenas logré que no vomitara. Te viste llamarme. ¿Está embarazada? No lo sabe, pero lo sospecha. Sí. En estos momentos de silencio, que estoy esperando que digan algo, escucho el ventilador que grita al hijo de puta. Espero que no joda mucho. No tenemos que regresar. Necesita cuidados y no los va a tener. Sí, lo sé. Lo sé. Encima se levantó un viento afuera. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. Tal vez tú puedas llevarla. No va a irse. Sí. Claro, ella está segura por todas las pruebas que ha visto de que Tommy está acá también, ¿no? Pero todavía no nos hemos cruzado con él. Tommy aún no encuentra a Abby. Nos quedaremos hasta que lo haga. ¿Estarás bien si dejas a Dina sola? Son órdenes. Bueno. Digámosle que nos vamos. Te veré en el frente. Sí. Parece que Jessie me va a acompañar. La vamos a dejar ahí tirada. Pobre Dina. Hola. Hola, nana. Necesito que cierres la puerta. Bien. Bien. Lo que no sé es si Dina está así de mal solo por el embarazo o porque ha sufrido heridas. Recuerden que le salva la vida a Dina le salva la vida a Ellie en un... Sí. Sí. En una parte, ¿no? Cuando nos jomemos ahí las minas con el caballo que volamos en pedazos ahí al caballo pobre, creo. Ah, claro. Ahora haciendo dos podemos ir por acá. Antes no podíamos. Bien. Bien. Arriba. Qué bonito. Todos los efectos sonoros. Cómo cae el agua. Uy, qué pelotudo. No me traje nada para tomar. Soy un salán. Se me va a hacer largo el gameplay. Se me va a secar la garganta pero hay poco. Bueno, estamos en una zona nueva gracias a Jessie, eh. Así que vamos a explorar un poquito. Por acá, afuera, suele no haber... Suele no haber, digo... Objetos, eh. Objetos luteables. Pero... El chabón se va directo para allá. Como que para allá tendríamos que avanzar pero... Mira lo que acabo de encontrar. ¡Hola! ¡Nora dijo que avises conmigo! ¡Lugar nuevo! ¿Lograste que te dijera por qué lo hicieron? Sí. Joel tuvo una discusión con algunos luciérnagas. Antiguos luciérnagas. ¿Qué tipo de discusión? Era un contrabandista. Y no estaban de acuerdo con algunos artículos. Pelearon y algunos murieron. Querían vengarse. ¡Maldición! ¿Y eso cambia algo para ti? No. Necesito aclarar algo. Cuando encontremos a Tommy, ¿vas a volver a casa? Sí. ¿Vas a dejar algunos de esos idiotas con vida? Dina tiene que estar en Jackson. Muy bien. Bien. Lo dudo, ¿eh? Lo dudo, ¿eh? Lo dudo de eso que dice Eli de que va a volver, ¿eh? Pero... no sé. Lo dudo y lo digo de verdad. No estoy haciendo ahí... Haciéndome el bobo porque ya lo juegué. Es que no me acuerdo. Estoy así tan... Tan con exactitud, ¿no? Lo que pasa. Me acuerdo detalles así gordos, pero... No los detalles pequeños de cuándo pasa una cosa, la otra y eso, ¿no? A ver si parece que tenemos que ir por acá. El lugar es una mierda, ¿eh? Porque bien encontré tres piecitas para el arma. Que bueno, está bien. Algo es algo, pero... Poca cosa, poca cosa. Igualmente por lo suerte no era un lugar grande, ¿no? Un par de... De escritorios, de cajoncitos, de cosas y ya está. Bien. Por acá abajo de todo este puente parece que tenemos que ir... Y ven, con lo que yo les digo... Que les digo que no me acuerdo con detalles todas las cosas que pasan. Me vino un flash de que justo abajo de ese puente va a haber acción. Es un recuerdo que tuve. Por ahí me equivoco, ¿no? Pero me parece que ahí abajo del puente había acción. Así que antes de llegar a ese lugar, ¿no? Yo me voy a mandar, ¿eh? Acá tiene pinta que posiblemente... Haya alguna cosita, ¿eh? ¿Cómo? Seguramente me lleve ahí... De desilusión. Porque me parece que no voy a encontrar nada. Bueno, miren. Algo es algo, ¿eh? Encontramos... Un arma, que no la voy a cambiar porque es un palo de mierda que tiene solo tres golpes. Y lo que tenemos ahora, tenemos siete golpes y nos quedan cinco. Y una botellita descartable. La basura de otros puede ser el tesoro de otros, ¿no? No me sale bien como era el licho ese, pero bueno, ya saben. La basura de un hombre puede ser el tesoro de otros, o algo así. Y acá, ¿qué onda? Estas ventanas... Epa, 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 epa. Un ladrillito. Ah, estoy... ¿Qué es lo que tengo? ¿Una botella? ¿Para qué? Voy a tenerlo ahí. Toma. Uy, se rompó. ¿Se podrá entrar ahí en qué? ¿Se va? Uh, sí, se puede entrar acá. Ah, claro. Qué boludo. Si por acá está totalmente obstruido. Y podemos entrar por la ventana aquella o por aquí abajo. Bueno, vamos por acá. Claro, yo pensé que ya entraba el puente, pero no. Uh, una tijera toda completa. Matanga y flachanga. Acá tiene pinta que sí vamos a encontrar algunos objetos. Puerta, a ver. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ah, menos mal. No va a pasar. Él seguro la puede poner, ¿eh? ¿O no? Pensé que iba a decir algo. Me quedé callado porque pensé que iba a bardear él y algo así. Como te dije que no la puedo mover yo tampoco. Yo qué sé. Me estás bardeando porque soy chica, ¿no? O algo así. Pero no, no dijo nada. Miren, una cinta colgando acá. La vi, pero antes de que me ponga el triángulo, ¿eh? Se vio de lejos. Hace como una pequeña... Un pequeño estello, una pequeña iluminación parpadeante de los objetos con los que interactuamos. Tenemos el rifle lleno, ¿eh? Pero yo le digo que tener... Tener toda la munición de un arma no es... ¡Uh! La gran cosa porque... El rifle creo que apenas seis balitas de mierda podés llevar. Lo que más balas lleva es... Creo que la pistola esta, si no me equivoco. Ya que estamos, vamos a cargarla. Tenemos dos balas ahí al pedo. Y esta otra también. Una balita podemos cargar y nos queda otra... Munición libre. La escopeta está cargada a pleno. La vamos a llevar equipada por las dudas. Que salga uno así medio loco y... Le hacemos comer perdigones. Como unos campigones. Hago versito y todo, ¿eh? ¿Te preocupa que vayan a Jackson tras nosotros? ¿Qué evento? Pues nos estamos encargando de muchos de ellos. En su ciudad. Es por lo que hicieron. ¿Acaso no fueron Abby sus amigos de Jackson por algo que hizo Joel? Este lugar no es como Jackson. Joel y Tommy ayudaron a Abby cuando la atacaron. Ellos intentan matar a todos. O sea, te dispararon al verte o no. Eh, por fin iba... Iba a bardear justamente diciendo que en las alacenas... Parece que nunca hay nada, bol. Y ahora justo encontré 17 puntitos de habilidad. Un baño. Un baño. Ahí dice que es baño unisex. Ah, porque tiene uno adentro que tiene puertas. ¿Será por eso? Igual tiene mis historios. Y acá tiene uno con puertas. Igual es raro, ¿eh? Se ve como los baño... En el mismo cuarto unisex. Me parece muy raro. Ahí agarramos pisitas. Epa. ¿Y aquí? Acá también podemos entrar, ¿eh? Ojo del piojo. ¿Y este qué está buscando ahí? ¿Y esta puerta? ¡Fa, boludo! Es re grande el lugar. Puedo ir para allá. Puedo ir para acá. ¿Y acá ahí? Uh, estamos llenos. A ver si podemos crear algo. A ver, a ver, a ver. Bombas molotov. Seguro. Una y dos flechitas. Una o que sea. De esta nos falta cinta. De esto nos falta cinta. De esta ya está hecha. Bueno. Arguezal en el lugar. Vamos a equiparnos otra vez la escopeta. Y vamos a ir por este lugar, ¿eh? Porque se me hace que el otro lugar, que es más grande, debe ser por donde tenemos que avanzar. Me imagino yo, ¿eh? Uh, una mesa de trabajo. ¿Habremos conseguido ya para seguir upgradeando el arco? Nos faltaba la... Uh, cartita. Vamos, todavía. Sí, ya. Es lo que faltaba, ¿eh? Vamos con la carta. A ver. ¿A quién encontramos? A Tor... Tormentra. Jajaja. Jajaja. Estás robando. Jajaja. Se parece a... Arroyo. Tormentra. Jajaja. A ver. Vamos a voltear y vamos a ver. Dice Tormentra. Nombre real, Iris Ocampo. Inteligencia 80x80, afiliación ninguna. Tormentra, que solía ser una adolescente amable y... Empática. Siempre fue objeto de burlas por no ser demasiado suave. Por... Por ser demasiado suave. Por todo... Eh... Pero todo cambió cuando una mutación genética latente emergió y le permitió convertir la angustia mental de los demás en energía cinética. Entre más fuerte el dolor, más poderoso el resultado. Hoy en día su trabajo diurno como psicóloga criminal le permite absorber los poderes, los peores aspectos de la vida de las personas y usarlos como munición contra quienes la molestaban. Muchos sospechan que Tormentra se alimenta del dolor de quienes se entrometieron en sus arrebatos previos, con lo que crea un ciclo interminable de sufrimiento. Bueno, no lo entendí bien en parte porque lo leí como en el culo. Pero bueno, sí se entiende el poder que tiene, ¿no? Se alimenta de... De la negatividad o de la... De los sentimientos negativos de los demás, ¿no? A ver... A ver... Bueno, vamos a inspeccionar la mesita y vamos a ver si tenemos ya para hacer la mejora de nuestro querido Riquito. La segunda mejora, ¿eh? Esto decía Matías que él suele ir por la mejora más cara, después por la más barata. Que también es un método válido. Todo es válido. Tenemos 79 piezas. Esta, 80, así que no la podríamos hacer. Vamos a hacer la que tenemos, que es estabilidad. Reemplaza la puñadura para disminuir la oscilación del arma. Vamos a fabricarla, a ver qué hace. Supuestamente dijo que va a sustituir la empuñadura. A ver... ¡Me está cagando! Le puse un pomo de puerta, boludo. ¡Me estás cagando! No importa, por lo menos ya tenemos algo. Y nos quedan muy poquitas tuerquitas, así que bueno, yo creo que este lugar ya lo impresionamos. Jamás no poder. Así que nos vamos. Vamos a equipar nuevamente nuestra querida escopeta. Y ahora sí, vamos a ir por estrado. Voy a poner la concentración un segundo, a ver si veo algún enemigo. Estoy usando nuevamente el micrófono de pie, también. Que al modificar un poco mi setup, como dije, lo puedo ahí clavar de mejor manera. Y vamos a ver si estando así quietito y todo funciona, porque es un micrófono buenísimo, con mucha calidad. Cinta. ¿Qué nos faltaba? ¿Cinta para qué? Podríamos hacerlo para esto, para esto, o para esto. Yo creo que es flecha explosiva, loco. Porque si... ¿Cuántas crea? ¿Dos o una? Creo que una, ¿no? Sí, una sola. ¡Uf! Pero es que están muy buenas. Ya vimos en el episodio anterior la fuerza devastadora que tiene. Y bueno, nos podría venir muy bien en alguna situación peliaguda. Bien, esta parte es una de esas partes de no volver, estoy seguro, ¿eh? Así que yo creo que ya vimos todo por acá. Sí. Ahora sí. Vamos a embujar. ¡Fuerza, fuerza! Por aquí. Primero los chinos. Tengo que preguntar. No, no la embarazó Eli. Del embarazo. Escucha. Seguro que te lo contará cuando... Ven, estamos, lo que les dije antes, estamos debajo del puente. Hicimos como una U entre la construcción aquella para llegar acá, ¿eh? Porque esto de acá atrás no nos dejaba pasar. Y ahora estamos aquí. Y como les dije, había acción acá. Vamos a cambiar la munición por la munición normal. No queremos armar tanto al Boruto. Y vamos a empezar a eliminar Gentusa. Mucha gente, ¿eh? Bueno, tres por lo menos. Esto se va a poner feo. Ahí está. Ahí está donde llega este forro. Me está... Mirá, mirá. Mirá, mirá donde se puede ir a la máquina. ¡Ah! ¡Intrusas! ¡Ah! ¡No le pegas, hijo de puta! No, encima son cuatro. ¡Ah! ¡Ay, qué diablos! ¡Ah! 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 Bien. le subimos el daño al revólver hace poco, no me acuerdo. Eh, bien Jessy. Bien, así me gusta, que ayude. Yo soy un manco de mierda, lo admito, eso es verdad, pero me desconcentró mucho, porque justo iba a mencionar lo que mucha gente se quejaba de este, del anterior juego y de este también. Que no ven a tus compañeros. ¡Que maldita sea! Cuidado que le había dado una cabeza, eh. ¿Va a venir más gente? Sí, mire, hay uno hacia atrás, hijo de puta. Ya está la mierda. ¿A uno más? Vamos a cargar el arma, vamos a aprovechar. Bueno, y decía que... un poco me desconcentró, porque iba justo a mencionar eso. Ya está apareciendo. No puedo terminar de decir las cosas, eh, porque empiezan... o hay acción o empiezan a hablar. A ver si alguno mejor. ¿Has encontrado alguno? No. Tienes suerte. Me encanta ver como quedan los chabanes re destrozados. En un videojuego, eh. que no me gusta el gore de verdad hoy. Pero en un videojuego sí que me... me agrada. A veces la gente confunde las cosas, eh. que piensa que... que los videojuegos... lo que te gusta en un videojuego, te gusta en la vida real. Y nada que ver. No es así. Un comidita. Y bueno, decía eso que... al ver eso... de que Jesse se cruzaba delante del... del tipo y eso. Y yo lo miraba a Jesse y miraba al tipo. Y digo... comento esto de... de las cosas, ¿no? Me quedé ahí medio y... y el otro, el enemigo se subía arriba. Le tiré dos, tres golpes que no... no le podía pegar en las piernas. Que mentira, eh. Que estaba al lado y tirándole con un machete. Si hubiese sido yo, le rebanaba la rodilla. Ja, ja, ja. Por lo menos. Y... y nada, bueno. Eso también es motivo de la... de la manquedad aquella. Pero bueno. La manquedad... la manquedad está... siempre ahí... latente. Pero si el juego me hace esas... cositas, bueno. Se... intensifica, ¿no? Aquí no hay más nada. El arma de menés, ¿cómo la tenemos? Eh... Ah, si no llegamos a pegar ningún golpe. Está intacta. Si no... no le pegó, le pasó... le pegó al aire, Eli. Aquí no hay más cosas. Uh, uh, uh. Vidrios. Creo que me gusta romper esto. Ah, toma, toma. Cajeros automáticos. ATM. A toda marcha. Nada que ver. Ahora mismo no me sabía cuáles eran las islas de esas en inglés, pero ahora no. No. Automatic. Eh... Serial Automatic. Trade. Market, ¿eh? O Trámite, no sé. O Trade, no sé. No sé. Uh, pistolita. Bien. Vamos a cargar el arma un poquito. Claro, el arma carga... Uh, esta sí me la voy a llevar a la barreta. Matanme la changa. Así me gusta. Tiene la misma cantidad de golpes, pero es una barreta. Sería más violenta, ¿no? Está bien, vamos a revisar aquel lado, que me parece que no fui. Rompí vidrio, pero no fui. Ahora por aquí... Esto lo podemos romper. A ver, a ver... Cositas, cositas. Nada, ¿no? Vale, sí sé que nada. Y acá... Eh, 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 eh. Palita de rifle. Creo que eso era lo último que había ahí en ese lugar. Acá ya estuve. Esto lo revisé. ¿Qué es eso que me marcó recién? Me marcó algo. Esto acá. Ah, lo que tiró antes, el machete. Vamos a entrar por este rinconcito. Ahí vemos... Uh, combustible. Buenísimo. Para cuidarnos un poquito. Y ya estamos a tope, si no me equivoco. Cuando mucho nos falta una pestañita de vida. Pero no... No es nada. Che, esto es un banco, ¿no? Esto es un... Sí, es un banco. Ya estuvimos en un banco, ¿no? Cuando estuvimos en Seattle en los primeros días. Recuerdan que entramos en una bóveda. Que ahí encontramos la escopeta, eh. Es la misma que llevamos hasta ahora. Che, ¿no podemos ir del otro lado? Del mostrador este. Es más, lo que voy a hacer... Concentrarme un poco. Y mirar a ver si hay algún objeto... De... Que... Para agarrar, ¿no? Algún objeto... Que se pueda lutear. Eso... Nos daría el indicio de que se... Podría ir del otro lado. Pero al parecer está vacío, así que... Muy probablemente no se pueda ir. Así que... No, vamos de acá. Vamos a seguir avanzando. Nosotros vamos allá. Casi media horita. Bueno, un poco menos, en verdad. Así que... Vamos a grabar unos diez minutitos más. Y vamos a dejar el episodio por acá. Vamos a ver hasta dónde llegamos con nuestro amigo Jesse, eh. Hubo un poco de acción. Hubo cartita. Un poco de historia ahí. De... De este trío. Están esperando un bebé. Eh, loco. Romper... Romper el puto vidrio. Romper el puto vidrio. No seas así, hija de puta. Encuentro... Ah, bueno. Creo que en el DLC que jugamos. Del primero. Si no me equivoco. Hay una... Hay una parte donde tenemos que romper así los vidrios de... Bueno, no así. Eh... Sino tirándole cascotes. Teníamos que romper los vidrios de un... De unos coches que estaban en un piso de abajo. Nosotros desde arriba. Y le teníamos que ganar a nuestra... A nuestra amiga. No me acuerdo cómo se llamaba... Cómo se llamaba la morochita. La... La primer noviecita que tuvo Ellie. Espera. Por lo menos en lo que... Va de... De los juegos, eh. Lo que podemos ver a través de los juegos. Nacimos en la época equivocada. No presta atención a lo que dijeron, eh. Bueno, esta parte también. Ahí viene un flash. Pero no recuerdo bien de qué. Allá... Hay como un piso arriba. Mmm... No, pero parece que no puedo ir por allá. A ver... No. No. Yo sé que podría haber algo ahí en ese rincón, pero no. Vamos a subir en la camioneta de los magníficos. Tan taran tan... Tan 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 tan... Tan 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 tan... ¿Y acá ahora? Estamos un poquito encerrados, ¿no? Ah, bueno. Acá. Cuerpo a tierra ahí, como en la colimba Yo no hice la colimba, eh, o sea, fue re bien ¿Qué estabas diciendo? Fue re bien de hacer la colimba Antes, sobre Dina Tú dijiste que ella me dirá cuándo Una vez que hayamos terminado aquí Supongo que en algún momento será complicado por tarde ¿Sabes si lo conservará? No sé, qué miedo, eh No sé A ver qué rincón Parece bastante muerto este rincón Me gusta ver todo, todo lo que hay ¿Ven? Ahí hay algo, pero Pero, pero, pero No podemos Otra vez me falta cinta, no tengo flechas comunes Tengo dos explosivos Todo lleva cinta, loco, la concha, lola Esto está hecho ¿Puedo? ¿Por qué me pone? ¿Puedo fabricar? Porque, miren, toco la X y me pone dos en rojo Qué raro, eh Y la botiquín, ah, también cuatro, no puedo Ah, quizás que haya algún Alguna habilidad Ah, vamos a ver eso de las habilidades Que te permita cargar más munición o algo de eso, ¿no? Más suministros, quizás Por ejemplo, un cuarto botiquín, ¿no? Tenemos cuarenta y nueve Esto Esto lo podríamos aprender Esto ya está prendido Y este de abajo no Ah, porque sale sesenta Este es lo que habíamos completado Perfecto Otro que está también completo Este de abajo Este lo podría hacer ahora Este gris de acá abajo No, a ver Ah, no, este me pide Mantener respiración Al apuntar Lo voy a comprar Me gusta, me gusta, me gusta Porque esto es como en los juegos estos Donde Yo qué sé El Sniper Elite, por ejemplo, ¿no? O incluso creo los Call of Duty Algunos lo tienen también Los más modernos Y los Sí, pero no me acuerdo Si los primeros Call of Duty Así Y los Battlefield También, estoy seguro Que con los Snipers O sea, los rifles De larga distancia Vos con el control Puedes hacer Un movimiento O una acción Que se llama Sostener la respiración Lo cual estabiliza el pulso Y te permite tener Eso Mejor precisión en el apuntado Lo cual está muy Que muy bien Y ahora lo vamos a tener Por ejemplo Para tirar flechazos de lejos O con el mismo rifle Lo próximo que voy a mejorar Cuando junte No va a ser la última Mejora del arco Porque me gusta mucho Me gustaba mucho Ahora que recuerdo Cuando jugué la primera vez Es el rifle Normal que usamos Pero con la mirilla Que se transforma Prácticamente en eso En un francotirador Eso está muy Que muy bueno Y ahora con el tema De aguantar la respiración Eso Nos viene genial Parece que sí Tenemos que tirarnos Un chopuzón No queda otra ¿No? No puedo ir por acá No Te rompo Te rompo No Bueno Ya fue No me importa nada Siempre dudé Esto lo habré dicho En algún episodio En el que nada Siempre dudé De que en este juego Haya objetos Bajo el agua Puedes sumergir Y buscar ahí Como un Toribio Pero No creo que haya nada Boludo Como le dije En una respuesta Al comentario de Matías Que él me dijo Que tampoco cree O que no cree él Que En las Como En las En las escenas De persecución Como cuando perseguimos a Nora Vaya a ver objetos ¿No? Que tiene toda la Toda la lógica ¿No? Porque yo le puse En la respuesta Que tienen que ser Muy hijos de puta Para los programadores Los diseñadores Para meter Objetos En medio de una persecución Que tenés que estar ahí Con los pelos de punta Corriendo A ver por dónde Carajo tengo que ir Y encima que te están Cagando tiros Y que hayas objetos Para buscar No Olvédate Y acá lo mismo Abajo el agua Porque es un Un nido de mierda Para buscar eso ahí Es imposible Encontrar algo Al menos que te lo pongan Ahí con Un super localizador Que brille Que te diga Acá hay algo Acá hay algo Si no Olvídate ¿En qué juego Había pasado Abajo el agua? Ah Uno que me terminé El año pasado Que me lo compré Prácticamente Para regalárselo A un amigo A mí todo lo que es Franquicia De Star Wars No me gusta nada Lo comenté En algún video Que me lo había terminado Y que no me había gustado mucho Ah no me había acordado Como se llama Un juego de Star Wars De Este que tiene mecánicas Medio parecido A los Soul Light Pero Nada que ver Tampoco No es tan Soul Light Chico ¿Dónde me carajo Tiro? Debe ir por abajo El agua ¿No? Y justamente Lo que decía Que en ese Hay objetos En ciertas zonas Abajo del agua Yo me estoy mandando Por acá No sé si es por acá Mirá, mirá Mirá Sí, que hay objetos Sí, que hay objetos Bajo el agua ¿Lo vieron? Y me estoy ahogando Ahora A la puta Que me muero Hay objetos Bajo el agua ¿Qué carajo era? En ese no lo pude ver No lo pude ver bien Era algo Concha de la luna Era Si no me equivoco ¿Combustible? Voy de vuelta No sé si lo manoteé A ver cómo estamos Ah, acá no No puedo verlo Me voy a mandar de vuelta Porque estaba cerca Estaba acá A mitad de camino Por acá arriba Ah, para mí que lo manoteé Ah, te me voy Eli, no te mueras Perdón Ah, bueno Lo que se agotaba Era la barrita De respirar No la vida Vamos a subir aquí Bueno, y justamente decía eso Que en ese juego Te van a meterme en el caño En ese juego De Star Wars Ah, podría cambiar por esto Hay objetos bajo el agua Pero Quiero recordar Que en ese juego Encontrar los cofres Era Casi irrelevante O sea No tenía No tenía No tenía ninguna gracia Que siempre contaba lo mismo No me acuerdo Era como Adornitos Y pelotudeces No me acuerdo O sea que no valía nada la pena Esforzarte por buscarlo Salvo que Fuesen parte del trofeo Y quisieras Sacar el trofeo Pero Por otra parte No daba ningún Incentivo Aparte De eso De que si fuese Para un trofeo Yo que sé No ibas a encontrar Un arma mejor Y nada Porque Claro El Jedi iba con su puto sable Y lo único que encontraba Era Cambiarle Las porquerías Al sable Los manguitos Los colores No sé Me parecía Tan Tan burdo Está soplando el viento Como loco ¿No? ¿No pucho un guaje de chamba? Bien Ya tenemos una zona nueva Que parece Una Librería ¿No? A ver Eventos de De audio Dejá de venir Ayer si no te vayas Estás molando Lo que pasó Fue una desgracia Yo habría venido Lo mata La re traicionera Él pensaba Que estaba enamorada De ti De verdad O sea Eres Apuesto Y todo eso Pero No eres mi tipo ¿Por qué? ¿Soy asiático? Sí Claro Es por eso Es porque es hombre Y le gustan las mujeres Es porque es hombre Y le gustan las mujeres Decía que sin luz No se ve una mierda Pero Quería ver Que hay detrás De todo eso Parece que está Cubierto a propósito ¿No? Ahí cercado Con estantes Esta parte Me huele re mal Boludo Onda que bajo ahí A ver Pensé que se iba a armar La gorda Que todavía puede ser Mucho lugar esto Para revisar Ya vamos a hacer Esta última revisadita Ahí por encima A ver Que montamos acá Papelito Los tapitos Lo que sea Ah mira Podemos volver A ver Si salgo justo A la parte que sea Yo Sí Porque A ver Ah Claro Había un pozo Yo miraba por atrás De esos cosos Y esto es lo que había ¿No? Upa Está recalcinado El chico Cielos ¿Qué sucedió aquí? Ellos de verdad Se odiaban Parece que salgo de años ¿Cómo habrá empezado? De la mierda Oh Ahí hay algo Uy Voy a bajarlo Eso Hongo por hongo Y algo más Lo acabo de brillar Acá también Ahora lo vamos a ir A agarrar Mientras tanto Vemos así Que me está Yendo bien Mirando Mirando así De esta manera Viendo los objetos Brillar antes de ir A buscarlos por encima O sea De cerca Me está haciendo mejor Me estás Por lo menos ahora Me está Dando mejor resultado Mirarlo así De lejos ¿Qué es esto? Burro Vamos a leerlo Dice Lo real No es como estás hecho Dijo el caballo De piel Es algo Que te sucede Cuando un niño Te ama Por mucho Mucho tiempo Y no solo para jugar Sino que de verdad Te ama Ahí te vuelves real ¿No duele? Preguntó el conejo A veces Respondió el caballo Porque siempre Decía la verdad Cuando eres real No importa Que duela Ah ¿Perdad? ¿Podría voltearlo? ¿Perdad? ¿Perdad? Opa Eh Sé que te enojaste ¿Por qué no lo discutimos? ¿Por qué no lo discutimos un poco? ¿Serviría de algo? Bien No quise tomarte como lo No quise Tomarte como lo hice Espero no haberte lastimado Hasta Las mamis Se asustan a veces Estoy bien También tengo miedo Dice Entiendo por qué te enojaste Yo también lo extraño Pero no puedes gritar de esa forma Solo quiero que Necesito Lo sé Te quiero demasiado Y no dejaré que algo te pase Yo también te quiero Parece una conversación Entre una madre y un Un hijo O hija O hija A ver que dibujamos Hongos Hongo por hongo De niña ¿Tenías un libro favorito? Sí Fantasmas de batalla Es sobre marines espaciales Que peleaban contra Fantasmos Qué buena onda Alienígenas fantasmas Epa Cinta 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 Sobre un niño Que se convierte en bosque Para salvar a su aldea Bien Para que no me aburriera Mamá siempre se inventaba el final Hubo una vez Que el niño dejó que todos murieran Como cierra los ojos Por la luz ¿No? Bien dicho eso Qué lindo lo que hizo Sí Mamá es un encanto Va a enloquecer Cuando se entere del bebé Claro Lo imagino Ok Bien Perfecto Me voy a encargar De hacer un guardado En este punto Como siempre ya sabemos Miren Lo que dice ahí Reiniciar punto de control Dos minutos antes Así que Seguramente cuando empiece a grabar El siguiente episodio Me tendré que comer toda esta parte de vuelta Revisar todo Agarrar todo Y empezar desde ahí Porque me van a dejar un poquito más atrás Por eso Así que como siempre digo Gente Mil millones de gracias Por estar ahí Del otro lado Por aguantarme Por aguantar estos videos De mierda que hago yo Por la buena onda Por los comentarios Por todo Por aguantarse el ruido Del puto ventilador Gracias por todo Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!